www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con la constitución del 2008, lo que hace es permitir competencias a los municipios del país. Son nueve títulos de esta ordenanza, son 15 capítulos y me parece que 150 artículos que en la que está embarcada, todo este servicio que la transportación de Girón va a dar a ustedes. Nosotros en febrero tuvimos problemas del servicio de buses, por tal motivo nos hemos reunido todas las comunidades, Cachi, Cabuncata, Sataxi, Zapata, El Pongo, Cauquil. Que no se nos quite, tenemos aquí el servicio de operación que tenía la cooperativa, como ahora es absolutamente atribución de usted como señor alcalde, de autorizarnos este servicio. En la solicitud ellos piden de que siga dando el servicio a la cooperativa Girón. No sé de dónde salió la idea y de dónde surgió la idea de cambiar estas unidades, no sé cuál sea su punto de vista. Hemos solicitado a nombre del municipio a que la cooperativa de transportes Girón continúe con estas labores, mientras el municipio con su ordenanza, o si es con la cooperativa Girón, pues definen ya una pequeña flota de transportes para el servicio urbano que tiene que ir. No es voluntad del municipio decir que se vaya o no se vaya a la cooperativa de transportes Girón o no traer o no traer. La cooperativa de transportes Girón legalmente tiene solo el permiso de Girón-Cuén. Nosotros le estamos dando la prioridad para que la cooperativa Girón haga una nueva flota, tal vez más pequeña, y le damos todo el respaldo. Si usted hace la ordenanza todo, pero nosotros no vamos a aceptar las bocetas escolares ni las bocetas pequeñas. Y en ningún momento he dicho que vamos a mandar a las bocetas. Entonces, con este estudio que nosotros hemos hecho, vamos a garantizar el servicio con transporte público, con bus, sea un minibus o bus, pero garantizando las mismas frecuencias e inclusive generando otras frecuencias hacia la asunción, se me ocurre Tunkai, la asunción cooperativa lenta, Girón. Hay que ver la realidad y decir las cosas como son. No es rentable poner un bus pequeño para ganar lo que es en los 20 a 25 dólares al día y de ahí sacar la manutención de la persona y encima todos los gastos que tiene el bus. Entonces, eso es en aclarar este tema. Entonces, nosotros hemos pedido cinco meses para que se siga prestando transporte Girón el mismo servicio porque nosotros no estamos guardando esa prestación de servicio. Nosotros no ganamos nada pidiendo que se corte ese servicio. En la comunidad del Chorro, entraba anteriormente un bus que sí tenía la capacidad para atraer a todos los estudiantes. Ahora, la boceta baja de allá del centro del Chorro, baja llena. Porque es teóricamente hermoso lo que se está presentando aquí. Si nos cerramos los ojos y empezamos a soñar, vemos camiones por todas las comunidades, con busetas escolares, vemos minibuses. Pero sabemos que esto no es factible, señores. Muchas de las personas que están apoyando y están interesados, porque están interesados en ser parte de estas nuevas cooperativas, pero no con el afán, perdónenme los que no están con esa intención, pero no con el propio afán de servicio a nuestra colectividad, sino de negociar esos puestos de trabajo para vender posteriormente. ¿Cuánta gente nuestra tiene puestos en las cooperativas de estas de transporte mixto y también están dentro de los taxis? Y están vendiendo a 3, 4, 5 mil. Y en la ciudad de Cuenca se vende en Cuenca a 40 mil dólares un puesto. Porque no puede ser posible que un padre de familia que quiere emprender en algo tenga que pagar 8 o 10 mil dólares al vivaracho que sí tuvo dinero para el rato de conformar la empresa, coger 4 o 5 cupos, porque eso es lo que se ha dado y eso se viene dando y eso son ejemplos claros. Yo creo que eso tenemos que regular mucho. Actualmente los nuevos socios que están a partir de, si no me equivoco mal, mayo de 2017, están en la obligación de estar en la operadora por un periodo de 5 años. ¿Por qué no se les da una copia de esta ordenanza? Porque he hablado con todos los que tienen servicio operativo de transporte, no tienen esta copia de ordenanza, pues se tiene para socializar. En realidad para nosotros venir acá a estar en esta socialización, a lo mejor hasta perdidos del tema, es difícil, mucho más difícil cuando a uno le apuntan como la persona mala. Ustedes escucharon que las comunidades dicen que no quieren que vayan las bucetas. En ningún momento nosotros hemos estado a lo mejor forzando a ir a las comunidades. Yo he conversado con los de la cooperativa Transporte Girón. Ellos dicen que no es sustentable porque solo piensan en las rutas que ya hay ahora, pero no piensan en salir a la asunción. Sí, pero miren un tema delicado de entrar allá a pelear. Resulta que la agencia está permitiendo que una cooperativa, que no es de esta jurisdicción, brinde servicio a un territorio que es de esta jurisdicción. Brinde servicio a un territorio que es de esta jurisdicción.